Rosa Chacel nació en Valladolid en 1898. Nacía en una familia liberal, creció en un ambiente que le permitió desarrollar una personalidad de gran independencia y una autonomía de pensamiento poco frecuentes en una niña sin asistir al colegio durante su niñez a causa de su delicada salud. La familia se entregaba a Madrid y a los 11 años es matriculada en la Escuela de Artes y Oficios. En 1915 pasa a matricularse en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando con la finalidad de estudiar escultura, pese a que abandonaría esta materia en 1918. Es en ese momento cuando conoce a su futuro marido y a una de las grandes figuras intelectuales de aquella época, Vallinclán. Empieza a frecuentar foros de discusión y de debate en el Ateneo de Madrid. Estas relaciones le permitieron estar en contacto con corrientes literarias y filosóficas europeas de su tiempo. También es por esta época cuando comienza a colaborar con la revista vanguardista Uldra y a grabar amistad con Miguel de Unamuno o con Ramón Jiménez, entre otros. Condrejo mandrimonio en 1921 con el pintor Timoteo Pérez Rubio, con quien tuvo a su único hijo Carlos. Entre 1922 y 1927 se desarrolla su etapa europea, ya que han entrado a dar su residencia a Italia. Esto le pone en contacto directo con el vanguardismo europeo. Su regreso a España se introduce en 1927, cuando al volver a Madrid retoman la vida literaria dejada años atrás. Colabora con revistas literarias como la Revista de Occidente o la Gaceta Literaria y publica su primera novela, Estación Ida y Vuelta. Novela que la situó en la estela de Ortega y Gasset, quien le encargó de escribir una biografía del amante de José de Sembronceda para una colección llamada Vidas Entre Ordinarias del siglo XIX y que, titulado Teresa, se acabó publicando en 1941. Mientras, se vive en España unos momentos de gran convulsión política, tales como el nacimiento de la Segunda República y, más tarde, la Guerra Civil. Rosa Chacel mantuvo una actitud de colaboración con publicaciones de izquierda y suscribe manifiestos y convocatorias que se llevaron a cabo durante el primer año de la contienda, al tiempo que realizaba trabajos como enfermera. Se entreazó temporalmente a Berlín, tratando de salir de la crisis creativa provocada por la muerte de su madre. Más tarde, publicó su libro de sonetos a la orilla de un pozo. Y ahora voy a leer un fragmento de La Culpa. La culpa se levanta al caer de la tarde, la oscuridad alumbra, el ocaso es su aurora. Se empieza a ver la sombra desde lejos, cuando el cielo está limpio, aún suelen los árboles. Como una pampa verde-azul, intacta, y el silencio recorre los quitos laberintos de Arrayanes, llegará al sueño, alerta está al insomnio. He escogido este fragmento porque me ha gustado como habría de la culpa, ya que es un tema que a mí me gusta. Rosa y su hijo se entrezaban finalmente a París y la familia logra reunirse en el exilio en Brasil, con un paréntesis en Buenos Aires. Es durante estas estancias en Buenos Aires cuando publica la novela que expertos han considerado la mejor de su obra literaria, La Sin Razón. Regresa a vivir a España al conseguir que se le otorgara una beca de creación destinada a terminar Barrio de Maravillas. En 1977, fecha en que muere su marido, se instala definitivamente en Madrid, alternando mientras tanto su residencia entre el río de Janeiro y la capital española. Con la llegada de la democracia, se producen cambios en las esferas literarias y culturales en general del país. Esto hace que se produzca un redescubrimiento de Rosa Chacel y se empiece a valorar su obra. Este proceso coincide con una etapa de gran producción por parte de la autora, que publica y reedita muchas de sus obras. Publicó el ensayo La Confesión. Al año siguiente salió Saturnal. Publicó los relatos de Sombré el Pielago y Ofrenda a una Virgen Loca. Publica en un solo volumen 10 libros y Cada, Nebda, Diada. Y en 1976 publicó Barrio de Maravillas, que supuso su consagración. En la década de los años 80 comienza de nuevo una dura etapa en la que vuelve a estar preocupada por su economía. En 1981 publicó el ensayo Los títulos y novelas antes de tiempo. En 1984 publicó Acrópolis y Ciencias Naturales, que cerró el ciclo de Barrio de Maravillas. En 1986 se publica Rebañaduras. Rosa Chacel fue una mujer vitalista, participativa y deslumbrante, y estaba mucho mejor preparada que entre los hombres que sí salen en los manuales. Murió en Madrid en 1994 y está enterrada en el cementerio de Valladolid. Gracias por ver el video.